Ahora mismo la actualidad de la Fórmula 1 es como la calma que antecede a la tormenta, porque ahora están muy tranquilos, muy de panas, pero esto va a cambiar ahora mismo, porque ciertos equipos han comenzado a tirar mierda y los comentaristas de la Fórmula 1 empiezan a hablar. Bienvenidos a XenMestim y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Notas importantes antes de empezar el vídeo de hoy. Primero, te quiero mucho y si te suscribes y le das like, te voy a querer mucho más. Y ahora sí, sin más dilación, comienza la información. El exdirector del equipo Ferrari, Peter Windsor, está convencido de que la escudería Ferrari hará todo lo posible para fichar a Lando Norris si se elige a Charles Leclerc para suceder a Lewis Campton en Mercedes. Desde que hizo su debut en un gran premio en 2019, Norris se ha convertido en uno de los talentos más emocionantes de la Fórmula 1, pero en los últimos meses ha puesto en duda su futuro a largo plazo con McLaren. Norris admitió en octubre pasado que había mantenido conversaciones con repulantes de firmar un nuevo contrato a largo plazo con McLaren. El joven de 23 años dijo recientemente esta misma semana a la revista GQ que tal como van las cosas, es poco probable que esté en condiciones de competir por el Campeonato del Mundo hasta por lo menos 2025. Aunque es cada vez más probable que Hamilton hace una extensión de contrato con Mercedes, la identidad del eventual reemplazo del 7 veces campeón del mundo sigue siendo uno de los debates más fascinantes de la Fórmula 1. Con rumorcitos sumamente calentitos de 2022 que indican que Leclerc había llegado a un acuerdo de precontrato con Mercedes. Hablando a través de su transmisión de Twitch, Peter Windsor ha afirmado que si el jefe de Mercedes, Toto Wolff, se muda para asociar a Leclerc con George Russell, Ferrari dirigirá su atención hacia Lando Norris. Digamos que Lewis se detiene a finales de 2024, entonces tenemos que ver hacia dónde van. Me imagino que Toto Wolff intentaría ir a por Charles Leclerc. Probablemente sería un desastre poner a Leclerc con George Russell, pero si están preparados para poner a Russell con Hamilton, obviamente están preparados para ponerlo con Charles Leclerc. Y supongamos que Leclerc pasa de Ferrari a Mercedes para reemplazar a Lewis, lo cual no es una suposición completamente estúpida. ¿Qué haría entonces Ferrari? Creo que harían todo lo posible para conseguir a Lando. Y creo que a Lando en ese momento le resultaría bastante difícil decir que no, dejando de lado todas las cosas contractuales porque no creo que en ese nivel puedan darse el lujo de comprar un piloto fuera de su contrato. Creo que a Lando tiene una gran oportunidad en Ferrari si es que Leclerc va a algún otro lado para reemplazar a Lewis, lo cual sería bueno, ¿no? Winsor cree que la decisión de McLaren de reemplazar a Daniel Ricciardo con Oscar Piastri para 2023 conlleva el riesgo de desestabilizar su relación con Norris, pero a pesar de su diálogo anterior con Repul, siente que Norris desconfía de reemplazar a Checo Pérez como compañero de equipo del dos veces campeón del mundo, Max Stappen. ¿Zack Brown, director ejecutivo de McLaren, sin te pondría en su camino? Bueno, Lando probablemente le diría a Zack, mira, todo ha sido genial. Teníamos a Daniel, todo iba bien y luego te metiste a Piastri en el auto y ahora pues es un desastre. No lo quería, lo has hecho y me voy de aquí ahora. Eso es probablemente lo que diría. Y desde un punto de vista de Lando, se está volviendo una situación bastante difícil porque si hay un piloto en Ferrari, ese piloto sería mucho más atractivo. Y por ejemplo, correr junto a Max Stappen en Repul, si Pérez se retira, creo que si eres Lando y vas a algún lado, pues serías a Ferrari o a Mercedes. No irías junto a Max porque podrías recibir una oferta para hacerlo. Así que Ferrari para Lando sería mega, ¿no? Sería genial para todos nosotros en realidad y nos encantaría. Me imagino que Pierre Gasly también está pensando de esa manera. Está pensando, podría haber una oportunidad en Ferrari. Quiero estar en esa posición para conseguirlo. Son los dos, creo. Winsord continuó sugiriendo que el futuro de Norris podría ser más fácil de trazar si Hampton telagrafiará sus propias intenciones al hombre de McLaren. Lando está pensando en lo que va a suceder a continuación. Todas las señales desde que comenzó en 2021 sugieren de que estamos viendo a un futuro posible campeón mundial en Norris. Pero ¿seguirá siendo necesariamente el caso en un entorno más implacable contra un compañero de equipo absoluto y centrado más en su temperamento que en su técnica? Hacen que todavía sea posible imaginarlo con los colores de cualquiera de los equipos líderes actuales en el futuro. Tanto el equipo como el piloto parecen estar de acuerdo en que Norris es el piloto más Red Bull que Red Bull nunca tuvo. Pero Verstappen lo consideraría más un enemigo que un amigo. En ese entorno, y cuando hay presión, ¿qué tendría Lando cubierto? Reunir a la banda en Maranero, donde se reuniría con su excompañero del equipo McLaren, Carlos Sanz, si es que la clase sigue adelante, también sería un atractivo. Al igual que la noción de Norris arrastrando a Ferrari, pateando y gritando la era de la generación Z. Y mientras tanto, la sola idea de la asociación Norris Russell en MCS traería recuerdos del delicioso superequipo británico en McLaren de Hamilton y Jenson Button entre 2010 y 2012. Las posibilidades son infinitas, pero una cosa es que podemos decir casi con certeza es que Norris, menos de un año después de quedarse hasta finales de 2025, está superando rápidamente su entorno actual en McLaren. Y es lo que ha dicho Peter Windsor para cerrar. El expiloto de carreras y miembro de la Junta de la FIA, Manuel Pirro, cree que Ferrari logrará mejorar resultados con Frederic Basso en 2023. Hablando con Speedwick, Pirro explicó cómo visualiza el estilo de gestión de Basso. La partida de Maggiabinotto significa que Ferrari comenzará la temporada 2023 con un nuevo jefe de equipo. Basso viene de Alfa Romeo y tendrá que poner orden en Ferrari, aunque los resultados de 2022 fueron una mejora con respecto a años anteriores, Ferrari todavía dejó muchos puntos atrás en la carrera por el título con Max Verstappen. Y al principio de la temporada, Charles Leclerc todavía podía poner las cosas lo suficientemente difíciles para el holandés, pero después de las vacaciones de verano, quedó claro que Verstappen era el campeón electo. Pirro, que compitió en la Fórmula 1 desde 1989 y 1992, desde entonces ha visto muchos enfoques diferentes en los equipos de carreras. Se le preguntó al expiloto sobre su opinión sobre los resultados de Ferrari en 2022. No salió tan bien como podría haber salido, explicó Pirro. Hubo problemas con la tecnología y con la gestión del equipo, y creo que el nuevo jefe de equipo, Frederic Basso, traerá positividad y estabilidad. Pondrá orden en los excepcionales recursos humanos de la escudería. Empezar con una revolución ahora no es bueno, continuó Pirro. Más bien, el equipo necesita un hombre en la cima que libere el potencial existente para darle al equipo el impulso final para ganar el título. Y es lo que ha dicho Emmanuel Pirro para cerrar. Sebastian Vettel y Charles Leclerc fueron compañeros de equipo durante dos temporadas, 2019 y 2020 en la escudería Ferrari. El cuatro veces campeón del mundo vio como el Monegasco contaba con un potencial excepcional que sobre todo durante la temporada 2020 le hizo pasar a un segundo plano dentro de Maranelo, ya que mientras él tenía numerosos problemas para entenderse con el monoplazo y ser competitivo, Charles Leclerc destacaba con un coche que era de mitad de tabla. El cuatro veces campeón del mundo pudo compartir equipo durante dos temporadas con Charles Leclerc y durante esos dos años disfrutó enormemente de poder compartir equipo con el Monegasco del que llegó a aprender mucho. Ahora Sebastian Vettel se encuentra fuera de la Fórmula 1. Sin embargo, sigue hablando de una categoría reina en la que sigue un Charles Leclerc que para él es un piloto que tiene algo muy especial. Charles Leclerc llegó en un momento muy diferente de su carrera y de su vida. Fue bastante divertido, lo observaba mucho, nos llevábamos muy bien. Y sí, realmente disfruté el tiempo que pasamos juntos. Me tomé un poco de tiempo para darme cuenta. No lo vi de inmediato porque estaba enfocado en ganar muchas, pero muchas carreras y quizás estaba demasiado concentrado en ese proceso. Comenta Sebastian Vettel para el podcast oficial de la Fórmula 1. En resumen, pude observar que Charles Leclerc realmente tiene algo especial. Su talento es inmenso y la forma en que logra sacar lo mejor de sí mismo y del monoplaza y es muy rápido a una vuelta, especialmente en la clasificación. Fue muy agradable de ver. Y es lo que ha dicho Sebastian Vettel para cerrar. Carlos Sainz no lo pasará demasiado bien con Frederic Basenferrari. Sí, eso es lo que pronóstica Peter Windsor, exgerente del equipo de Fórmula 1, quien avisa que Charles Leclerc va a tener la preferencia. Windsor explicó que con Mattia Binotto las cosas eran al revés porque siempre tomaba en cuenta al español. La relación entre Leclerc y Sainz estaba desequilibrada porque Binotto apostaba más por Carlos Sainz. Le gustaba su manera y lo escuchaba mucho. Cuando Carlos dijo que este auto tiene demasiado subviaje a baja velocidad, Charles respondió diciendo sí, pero se puede remediar. No queremos dañar la tracción mejorando la parte delantera. Y en esa situación entendí que Binotto estaba inclinándose hacia el español. Conto en su canal de Twitch. Con el nuevo dirigente esto será diferente. Según Peter Windsor, valora más el talento de Charles. Creo que esto no volverá a pasar. Basso sabe que Leclerc es un piloto serio. Sabe que tendrá la ventaja sobre Carlos Sainz en los momentos cruciales de la Q3 o bien en condiciones variables y cambiantes durante las carreras. Y habla de la carga de combustible, el consumo de neumáticos y todo lo demás. Porque Charles siempre tiene el destello de alguien que tiene clase. Sainz estará ahí con Leclerc en la Q2. Cuando no haya presión, mientras que cuando la tensión aumente o el coche se vuelva difícil de conducir, Charles, así como Hampton y Verstappen, sacarán ese algo extra gracias a su talento, advirtió. Y fue un poco más allá. Asume que si el caballero rampante logra títulos será gracias al monegasco y no al español. Eso es algo de lo que Frederick Basso es absolutamente consciente. Porque es un tipo brillante. Creo que es lo suficientemente inteligente como para saber que si gana el Campeonato Mundial de 2023, lo más probable es que Leclerc lo haga para Ferrari. Y es lo que ha dicho Peter Winsor para cerrar. El equipo Aston Martin es la estructura que mayores inversiones ha realizado en los últimos meses para intentar mejorar y ser más competitivos en la Fórmula 1. Los británicos contarán con Fernando Alonso entre sus filas durante las temporadas 2023 y 2024. Algo que esperan que sea un plus más que le sume a los resultados que esperan conseguir gracias a las inversiones en infraestructura personal y tecnología que han hecho en los últimos meses. MyCraft ha sido claro y ha hablado sobre los equipos de mitad de la parrilla que prometen continuamente que en un plazo van a llegar a ganar carreras y luchar por el campeonato. Sin embargo, no ve por ninguna parte estos equipos que hagan que las cosas cambien, que hagan inversiones para ello. Y se refiere en particular al equipo alpin con el que Fernando Alonso expresaban el plan de las 100 carreras para ganar. Sin embargo, el dirigente de Aston Martin no ve ningún cambio para conseguir ese objetivo dentro del equipo francés. Somos muy serios en cuanto a nuestras inversiones. No somos únicamente palabras. Estamos construyendo una sede, un nuevo túnel de viento. Hemos fichado a mucha gente muy buena en cuestión de hacer funcionar todo, pero el potencial de nuestro proyecto es absolutamente real. Hay equipos que dicen que sí, que en 3 años estarán ganando, que en 100 carreras estarán ganando, pero ¿están haciendo algo para ganar? Con la fábrica, el túnel de viento, los simuladores nuevos, vamos en serio. Hay una inversión enorme por detrás. Comenta MyCrack en declaraciones al diario Ash. Aston Martin no te da excusas si su esfuerzo en la Fórmula 1 no tiene éxito en los próximos años. Según el director técnico adjunto Eric Blandin, el fabricante británico se unió a la parrilla en 2021 bajo la propiedad de Lawrence Stroll, quien compró el equipo en 2018 cuando quedó bajo la administración mientras funcionaba como Force India. Los dos años anteriores han tenido su parte de momentos desafiantes para Aston Martin. Sin embargo, actualmente está construyendo una nueva fábrica en Cidstone mientras continúa invirtiendo en su proyecto de Fórmula 1. Con esas instalaciones en preparación y un límite presupuestario que mantiene los costos restringidos en toda la red, Blandin dice que Aston Martin no tiene excusas para revolcarse en el medio del campo. Incluso si no lo hacemos bien este año o el próximo o no damos el paso adelante que estamos buscando, eventualmente lo haremos. Hay un fuerte sentimiento, una creencia de que estamos en el camino correcto. Tomará algunos años convertirse en contendientes del campeonato del mundo, pero pronto tendremos todo lo que necesitamos para tener éxito, no habrá excusas. Aston Martin presentará su retador de 2023 el 13 de febrero, ya que busca continuar con el fuerte impulso que tuvo al final del año pasado. Señor Marco Blandin dice que Aston Martin estará preparado para levantar la mano si el auto no es competitivo. Si nos equivocamos y si el coche no funciona como nosotros queremos, tenemos que ser honestos al respecto y trabajar juntos para encontrar la solución. Primero necesitamos entender por qué el automóvil no ha funcionado, buscando dónde están los problemas. Y en base a lo que hemos aprendido, luego debemos encontrar e implementar la solución a los problemas. No hay nada solos que podemos superar. Como equipo podemos superar cualquier desafío que enfrentemos. Y es lo que ha dicho Eric Blandin para cerrar. Fernando Alonso será una de las novidades de la parrilla de la Fórmula 1 durante la temporada 2023. El piloto asturiano a sus 41 años afronta una nueva etapa deportiva en la categoría reina como piloto de Aston Martin, la última que se espera del dos veces campeón del mundo como piloto oficial, ya que tendrá dos años de contrato con la escudería británica. Aston Martin espera dar un salto cualitativo notable en la temporada 2023. Sin embargo, llegan de una temporada realmente decepcionante en la que han estado muy lejos de conseguir resultados que esperaban. El rendimiento no ha sido bueno a pesar de que en 2022 ha habido un gran cambio reglamentario, ya que no consiguieron aprovechar las nuevas normas para avanzar contundentemente. Por ello, Romain Grosjean, ex piloto de Fórmula 1, asegura que la etapa de Fernando Alonso en Aston Martin podría ser un éxito pero también un fracaso. A la espera de ver el trabajo que se realice en el equipo británico, estoy esperando de ver cómo le va esta etapa con Aston Martin. Puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Hemos visto a Alonso cambiar de equipo varias veces a lo largo de su carrera y no siempre a los mejores. Espero que pueda tener un buen coche y que nos brinde alguna de las actuaciones de la que es capaz. Comenta Romain Grosjean en su canal de YouTube. Fernando Alonso afronta en 2023 su vigésima temporada como piloto de Fórmula 1. El asturiano es el piloto más veterano de la parrilla. Pero su nuevo jefe de equipo, Mike Crack, cree que el asturiano aún tiene por delante varios años en la máxima categoría del automovilismo. De hecho, señala que su llegada ha cambiado la motivación del equipo y compara su longeva trayectoria con la de Valentino Rossi. Alonso afronta en 2023 un nuevo reto con Aston Martin. Una llegada al equipo de Silveston que se produce tras la retirada de Sebastian Vettel y que según el jefe del equipo ha cambiado la motivación del equipo gracias al hambre del asturiano. Sepp es un tretacampeón del mundo, pero es una persona diferente. Ha tomado la decisión de parar cuando Fernando ha tomado la decisión de continuar durante más tiempo. Eso cambia la motivación del equipo. Ha expresado Crack en declaraciones al diario ASS. Hay dinámicas en el equipo que se mueven en torno a eso. Estamos agradecidos por lo que Sebastian Vettel ha traído. Llevó a la escudería a un nivel diferente, pero la combinación de la inversión que hay detrás y el hambre de Fernando Alonso nos harán progresar aún más. Ha añadido. Crack no conocía a Alonso, pero explica que solo ha oído cosas buenas de él y confía en no tener ningún problema con él. Solo cosas buenas. Cuando estás en una escudería durante tantos años, escuchas historias, pero me gusta vivir mi propia experiencia y hasta ahora solo he tenido buenas relaciones con pilotos basadas en la transparencia y la honestidad. Ha detallado. No espero ningún problema con Fernando Alonso mientras le demos un coche rápido y seamos transparentes. Ha agregado. Con 42 años, Alonso disputará en 2023 su vigésima temporada en el Gran Circo y ya es el piloto con una trayectoria más longeva. Pero Crack considera que la retirada del bicampeón aún no está cerca. Tú dices que no le quedan muchos años en la Fórmula 1. No coincido con eso. Si tienes a alguien con este nivel de motivación, ya lo hemos visto con Valentino Rossi. Ha añadido Mike Crack. Si la motivación está ahí, más la dedicación, la preparación física y mental, su talento y su experiencia, yo no creo que le quede poco tiempo. Y es lo que ha dicho Mike Crack para cerrar. Lance Stroll ha aplaudido la capacidad de Aston Martin de sacarlos del hoyo. Aston Martin no logró sumar ni un solo punto en las primeras tres carreras del campeonato de 2022 y Stroll reveló que tenían que elevar la altura de manejo del automóvil, una decisión que les costó rendimiento, ya que seguían rompiendo los pisos. Cuando más alto manejas esos autos, más carga aerodinámica tienes. Pero luego está la marsopa. Luego Stroll a los medios dijo. En general hemos estado limitados con el piso que se acaba de romper, por lo que tenemos que vigilar cuando subimos por esas razones. Seis carreras después. En la temporada ya tenían una solución. Presentando un AMR22 revisado que obtendría un récord de 12 puntos. Aston Martin terminó el campeonato en séptimo lugar, superando a los cinco últimos equipos en la segunda mitad de la temporada. Creo que el equipo ha evolucionado mucho, dijo Stroll. En la fábrica, con la forma en la que hacen las cosas y cómo se ha desarrollado el automóvil, creo que hace un par de años habríamos estado en una posición mucho más difícil para salir del agujero en el que estábamos en ese momento. Al inicio del año, ahora creo que hicimos grandes cambios. Tuvimos un coche completamente diferente en Barcelona y luego mejoramos desde allí. Entonces, de repente, nos encontramos en algunas carreras en una posición mucho mejor que antes. Y es lo que ha dicho Lance Stroll para cerrar. No te vayas aún porque ahora te saldrá otro vídeo donde podrás seguir cubriendo toda la actualidad de la Fórmula 1, que hay bastante cosa. Y si os ha gustado el vídeo, deja un buen like y déjame en los comentarios qué opinas realmente sobre toda la actualidad de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!